Se avecina la celebración con motivo al Día de Muertos y los tablajeros de la zona maya estiman un aumento en su nivel de venta con la elaboración de mug y pollo para el autoconsumo y otros casos la comercialización, lo cual permitirá un respiro a sus finanzas luego de una dura crisis, así lo manifestó Justino Rejón Alcocer, tablajero del medio. El tablajero ponderó que el margen de utilidad podría ascender al 60% o quizá máxime 70%, por lo cual ya están preparados para que a partir de mañana incrementen sus ventas. Finalizó diciendo que diciembre también será un periodo de rentabilidad porque los trabajadores reciben prestaciones y aguinaldo, adicionalmente las familias reúnen a sus más apreciados para celebrar Navidad y Año Nuevo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.